Estamos aquí en la cancha sintética de la sede de la Policía en Ancón, en un cuadrangular de fútbol representado por cuatro academias que nos acompañan en conmemoración al 25º aniversario de la Policía de Niñas y Adolescencia. Estamos comprometidos con nuestros niños, niñas, adolescentes y hoy estamos aquí precisamente junto a ellos, que son la parte importante de la labor que desempeñamos, compartiendo y como siempre les digo a mis niños, el competir es bueno, pero lo más importante es disfrutar, es que se conozcan, que compartan como amigos. Policía Nacional de Panamá